Y así a la tierra advierte, pues que yo le di la muerte, dale a ti la sepultura. Porque estas empresas son mías. Contigo vine a vencer un monstruo a quien ya todo ese monte oprime, no a dejar tan alto empleo. Si hicieras, pues calla y riñe. ¡Ay, traidor! ¡Ay, enemiga! ¡Eres hombre! ¡Eres mujer! ¡Eres mujer! Gracias por ver el video.